Desde la Oficina de Juventud también se continúan fortaleciendo los diferentes programas y proyectos en beneficio de esta población del municipio. Es así como se avanza en el proceso de reactivación de la Plataforma Municipal de Juventud. Queremos hacer una invitación también a los jóvenes que quieran participar en la Plataforma Juvenil, ya sean líderes de grupos, sean personas naturales que quieran acompañarnos en los encuentros de la Plataforma Juvenil. La próxima reunión es el martes 6 de marzo a las 6 y 30 pm en la Casa de la Juventud. La idea es comenzar de nuevo a dinamizar la Casa de la Juventud y todos los espacios que hay para la juventud en el municipio, que sean mejor aprovechados y reactivar todas las iniciativas juveniles que se pueden manejar desde esta plataforma. De igual forma, se reitera el llamado a los niños y jóvenes a ser parte del programa Generaciones con Bienestar. Todavía tenemos cupos para la categoría juvenil. Los encuentros con los jóvenes los estamos haciendo en la sede de ASO Comunal, donde antes quedaba el Centro de Desarrollo Infantil. Allí nos estamos reuniendo a hacer los diferentes encuentros vivenciales con los jóvenes. También tenemos un grupo en el Mirador del Arma. También tenemos cupos para la categoría prejuvenil, que es de 6 a 11 años. Estamos reuniéndonos en el Mirador del Arma los martes y jueves de 3 a 5 de la tarde con los chicos. Y ya también los martes y jueves de 5 a 7 de la noche, ya con los jóvenes en ASO Comunal. También tenemos un grupo en el barrio Santo Tomás de 27 niños y niñas, donde estamos trabajando los lunes y los miércoles de 3 y 30 a 5 y 30. Los interesados en hacer parte de este programa pueden acercarse a la Oficina Municipal de Juventud de 8 de la mañana a 12 del mediodía.